Fue figura en el último título nacional de universitario de deportes en el 2013. Era considerado una verdadera joya peruana y ahora se fue sin pena ni gloria a provincia. Nos referimos a Rafael Guarderas, quien jugará en Cusco FC. Quizá muchos ni se acuerden, pero en su momento el volante de primera línea fue uno de los mejores del fútbol peruano por el gran despliegue que tenía en su juego, al ser de tremenda ayuda tanto en zona defensiva como ofensiva para el equipo. Al parecer aquellos momentos de buenos rendimientos y de ser tentado para la selección mayor quedaron en el olvido. Ahora que su presencia pasa muy desapercibida en la Liga 1, a tal punto que ya ni siquiera el equipo de sus amores lo quiere y tuvo que cederlo. Así como lo oyen, Guarderas estuvo la primera mitad de este año jugando en el Monumental de Ate, pero al ver que no tenía minutos ni alternaba con regularidad fue prestado a la Alianza Atlético de Suyana, en donde mal que bien disputó algunos encuentros, aunque todo parecía indicar que tampoco quisieron comprarlo al no verle muchas capacidades de crecimiento que digamos. Ahora, de acuerdo a una reciente información del periodista deportivo Gustavo Peralta, el ex merengue ya habría arreglado con Cusco FC, club recientemente ascendido a la primera que espera armar un plantel súper competitivo para volver a dar de qué hablar a nivel nacional. Podríamos asegurar tranquilamente que se trata de uno de los tantos jugadores que al inicio de su carrera deportiva mostraba enormes cualidades en su juego, pero que con el pasar del tiempo se fueron perdiendo del radar y del camino que se necesita realmente para pasar de ser una promesa que todo el mundo elogia en el medio, a ser una verdadera realidad que se defina como tal y que se comporte a la altura de las expectativas. Quizá en el caso de Rafael Guarderas no se deba a los excesos extradeportivos, ni a los escándalos mediáticos como tantos otros compañeros con los que compartió vestuario a lo largo de los últimos tiempos. Pero de qué le faltó para seguir siendo aquel jugador que prometía grandes cosas, desde aquel sudamericano sub-20 del año 2013. Pues sí, no hay duda alguna que se quedó como un jugador que proyectaba a un nivel superior, al de ahora compitiendo solo en equipos de provincia del país. Sin ánimos de menospreciar o darle menor importancia, claro está. Pero obviamente un jugador que se sabe calidoso siempre piensa en grandes ligas. Y lamentablemente en el caso del volante no sucedió como lo esperaba, por lo que ahora solo deberá conformarse con defender los colores del Cusco FC de cara a la temporada 2023. La gran prueba de esta situación es que hasta el mismo club que lo formó deportivamente no quiera saber nada de él. De lo contrario le hubiesen dado mayores oportunidades luego del título del 2013. O en todo caso mantenerlo en el plantel durante esta temporada al aún tener contrato. Es de esta manera que Guarteritas se perdió el gran camino que supuestamente le esperaba por lo que mostraba durante sus primeras apariciones en el fútbol. Hoy es considerado un jugador más del montón. Y con casi 30 años obviamente que no se encuentra en la posición de exigir un gran contrato. O de estar en la mira de un equipo extranjero. Peor aún cuando en las últimas temporadas no ha gozado de titularidad, ni de regularidad en donde militó. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Cuáles crees que fueron los errores de Rafael Guarderas por los que nunca demostró ser el jugador que proyectaba en sus inicios? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.